Guille Matar y Diego Flynn para nuestra próxima historia. Nos vamos a la paternal. ¿Así jugaron argentinos? ¿Uno sigo de cruz? Sí, otro equipo que estaba mal. Argentinos y los cuestionamientos en el Diego Armando Maradona no se hicieron. ¿Dónde está el problema argentino? ¿En el Tengue o en los jugadores? ¿Lo bancás a Pipo o no lo bancás? Y el problema es que no repetimos de equipo nunca. No tenemos una base consolidada. Hay pibes del club que son cracks, que no juegan. Estamos meados por un rinocelonte porque el equipo está bien plantado, tenemos buenos jugadores, pero no se da el gol. Yo soy fan de argentinos, pero esto ladran. ¿Sí? ¿Para tanto? Sí, esto ladran. Encima tenemos un técnico que no sabe nada de fútbol. Hay que bancarlo, el técnico hay que bancarlo. El técnico tiene puesta la camiseta del bicho y hay que bancarlo. Si el resultado se da, lo bancamos todos y si el resultado no se da, todos queremos darle el portazo y no es así. En la paternal una previa con incertidumbre por los resultados y también muy emotiva por el recuerdo de Diego Barizone que jugó en el bicho en la temporada 2013-2014. También hay recuerdo para Don Diego, el padre de Maradona que recibe su bandera ahí en el costado del estadio. Por favor, Jainz, otra vez viéndolo desde afuera. Cuarto partido consecutivo. Apuren el carnet para el entrenador del tomba. El que arrancaba cruzado era Rinaldi. Remata a cualquier lado. Y luego colgaba la bocha. Sí, a la calle la pelota. Por favor, muchachos. Y se inventó un tres dedos, algo que no salió. Intentaba apretar Argentinos Juniors. Franzoya va a ir hasta el fondo. La pone al medio para que lo haga Rinaldi. Pero llegaba justo Galeano para salvar en la línea. Yo tenía que seguir con el mío. Lo seguí, lo seguí, lo seguí. Y bueno, terminé sacando esa pelota que encima era difícil porque venía en contra de mi arco y posiblemente me la podía meter en contra. Jainz se preocupado, no le gustaba lo que veía. Y de paso relojeaba. A ver si lo espiábamos con la cámara. Poco fútbol y mucho choque. Como este terrible de Gallegu y Rey. Me mató, me mató. La verdad que el otro chico llegó muy, muy tarde y me pega con la rodilla en el pecho. Fue un golpe muy duro. Lo que fue duro es aguantar ese primer tiempo. Algunos no lo resistieron. El complemento no parecía mejorar y si no que lo diga Lazo que nos daba de comer para el rústico. Tuviste una rústica y la tiraste a la platea de este costado. Tiré un par, tiré un par. De aquel lado también. Me salieron dos o tres afuera. Pero bueno, hay que practicar. Y en esta también se le complicó a Lazo. Miren, la va a rechazar por atrás y casi le regala la chance al Tomba. Garro no pudo. Y otra vez la bocha donde a la calle. Por favor, una vez más. Y esta es increíble. Toda una radiografía del encuentro. Una, dos, tres de cabeza. Cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, fueron nueve. Terrible. La gaseosa quedó chica. Hicieron toda la línea de la bebida. Otra para el local. Lenis. Y tapaba Rey con los pies. Quedaban 15. Había pocas chances. Ahora el que lo va a tener es Paul Fernández. Pero la encuentra Gabarini. Me quiero morir. Recién hablábamos en la ducha con los chicos. Me la choco la pelota. Me la choco. Me la choco con el empeine y justo tiene la suerte del arquero de que le cae ahí al lado. La de Paul Fernández me la encuentro. Me la encuentro. ¿Y si podemos decir que fue de pedo? Sí, sí. Sí, decilo. ¿Sabés qué? Gabar me dice, no, no. La verdad que yo no hice nada. De pedo. Me quedó por eso. Digo, tuvo la suerte como dijiste. Me mató Gabarini entonces. No, al contrario. O sea, dijo, no. Yo no tengo mérito, dijo Gabarini. O sea, mérito mío que se la di a la mano. Fue 0 a 0 en la paternal. Entre dos que no levantan. El bicho 5 sin ganar. Y hay enojo con Colosito. Es lógico que cuando no se producen resultados la gente esté molesta. Uno lo entiende. Pero también hay que entender que se fue Ramírez, que se fue Nahuel, que se fue Inigue, que se fue Ojeda. Se entiende el malestar porque la gente viene a ver un buen espectáculo y que saquemos resultados. Te vimos poco activo a la hora de dar indicaciones. Una vez en el segundo tiempo. Con Freda. No, pero siempre al borde de la cancha hablando con los jugadores. Siempre hacía lo mismo. Y cuando ascendimos también tenía la misma actitud que tengo ahora. Muy preocupado. Porque no es lo que... Un equipo de fútbol no puede jugar 45 minutos. Si quiere ganar debe jugar todo el tiempo y me voy preocupado, por supuesto. Nosotros somos los mismos, el mismo cuerpo técnico que llegó a Argentino cuando estaba a 7 puntos abajo del quinto. Y tuvimos la suerte de clasificar. Somos los mismos. Ni antes éramos dioses ni ahora somos el diablo. Buena síntesis. De Pipo Gorocito a la hora de entender tal vez cuando se habla de tiempos, de plazos, de análisis del trabajo. Bueno, está claro que Argentino Junior tiene un plantel reducido, muchos pibes. No la tiene fácil al margen de que no parece encontrar en la mano. Había arrancado muy bien. Sí. Había arrancado muy bien en el torneo y ahora entró en una caída pronunciada, por supuesto.